Listo, vámonos con todo, si este voy a los que usaron ayer y si me piden algo pues ya se los voy Y la verdad va súper bien, muy contento y los chavos siempre te ayudan para que tu trabajo sea más ameno, más agradable Aquí encendiendo los GPS para ponérselos ahora a los jugadores Si, lo vamos viendo en tiempo real, vamos haciendo los cortes de los trabajos, vamos haciendo inicio y finalización Y ya vamos viendo que vamos trabajando en cada tarea, si es lo que realmente estábamos buscando Si ya llegamos al punto en el que queremos o si aún no estábamos donde estaba la planeación del entrenamiento Y ya andate Y hasta acá, es profesor Marcelo Lapirosi Ahora acá ya vemos, una vez que le damos al inicio se ponen todos en cero y ya empezamos a ver como van trabajando los jugadores Aquí vamos introduciendo las tareas que tenemos programadas y ya marcamos el inicio, el final y vamos viendo lo que van haciendo en cada una de las tareas Vamos 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 Dale Vamos, vamos, vamos Bien, Juan Vamos, vamos Agarra Cabeza 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 Agarra Agarra 1,2,3 1,2,3 Dejala No quítate Que miedo he pasado 3 4 1,2 1,2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 De los cuatro, con el poco tiempo que llevo con David, puedo decir que tengo cuatro arqueros fantásticos como dices tú, cada uno con una personalidad diferente, muy marcada y y es un lujo poder trabajar con todos un lujo poder trabajar con con Marce poder compartir esta pretemporada en la tierra de él es algo valiosísimo y un profesional y un ser humano excelente en toda toda la extensión de la palabra y eso a mí me facilita mucho el trabajo con los demás chicos porque los chicos al ver en él un ejemplo pues quieren quieren estar a la misma altura que se encuentra que se encuentra Marce en él